Hola y bienvenidos a Diálogos Podcast, un espacio donde buscamos de alguna manera contrarrestar los formatos tradicionales en los que se manifiesta la industria cultural. Precisamente esta vez vamos a comenzar un nuevo ciclo, una versión diferente, distinta del programa, presentando una conversación que tuvimos con el reconocido físico y filósofo Gustavo Esteban Romero en mayo del 2019. Esta charla no salió bien, no por el contenido de la misma, sino porque hubo una serie de inconvenientes técnicos que solamente permitieron que se rescate el audio de esta conversación. El episodio estuvo disponible para quienes pertenecen a nuestros auspiciantes, digamos en Patreon. Así que quienes se encuentran dentro de esa categoría lo habrán escuchado. Pero para los que no lo hicieron, les recomendamos antes revisar el capítulo de la primera temporada en el que hablamos precisamente con Gustavo Romero. Este funciona precisamente como una especie de continuación del mismo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con Diálogos Podcast. Soy Facundo Guadaño y espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Diálogos. Otra vez contamos con la presencia de Gustavo Romero. Y bueno, vamos a intentar que este diálogo continúe desde donde dejamos la primera temporada, ¿no, Matt? Sí, sí. No hace falta introducir ni presentar a Gustavo Romero ahora. El que quiera puede ver la primera parte. De hecho, es lo que recomendamos. Bueno, hubo la primera parte, tocamos varios temas. Tratamos de pasar un poco, hacer un recorrido por lo que es la filosofía científica. Ahora me gustaría empezar a hablar un poco de semántica, ¿no? Argentina, en este momento, tiene como estrella de la filosofía a quien se le dice Darío Zeta, por tener un apellido, como él mismo le dice, impronunciable, que habla repetidamente sobre la verdad y afirma que la verdad no existe. Me interesaría la opinión semántica de Gustavo sobre qué es la verdad y si existe realmente o es una especie de consenso o la verdad no existe. ¿Cuál es la opinión de Gustavo sobre el tema de la verdad? Gustavo. Bueno, antes que nada, bienvenidos de nuevo. Es un gusto para mí charlar con ustedes. Es un momento de relax para mí y poder expresar un poco sin las presiones del mundo académico. Así que bueno, gracias por invitarme de nuevo al ciclo. En cuanto a lo que me preguntan sobre la verdad, la verdad es un tema muy viejo que se viene discutiendo en filosofía desde hace muchísimo tiempo. La posición de Darío Stein Schreiber no es nueva, es una posición ya vieja, digamos, que en cierta forma los sofistas de la antigua Grecia gustaban practicar. Ellos defendían por ahí el valor de verdad de una proposición hasta que convencían al populacho que los escuchaba de que efectivamente la proposición era verdadera e inmediatamente que el populacho estaba convencido pasaban a argumentar la proposición opuesta, la negación de la proposición y los volvían a convencer. El objetivo de esos ejercicios era mostrarles que las supuestas verdades pueden ser engañosas. Desde entonces pasó muchísimo tiempo, mucho se ha escrito y se ha hecho sobre la verdad y a partir del siglo XX la verdad empezó a ser tratada con herramientas más formales, empezó a ser investigada en forma más profunda por la filosofía analítica, por la filosofía científica y también los científicos que tratan de encontrar verdades sobre el mundo se han empezado a preocupar por la naturaleza de la verdad. Básicamente yo no voy a discutir mucho la posición de Stein Schreiber porque es un divulgador, no es un filósofo, es un divulgador de la filosofía, es también un showman, no es una persona que haga investigación en filosofía o que tenga una visión profunda sobre esas cosas, en mi opinión por supuesto. El problema de la verdad sí es muy interesante, o sea, ¿cómo sabemos que un enunciado que pronunciamos sobre algo, por ejemplo hay un par de libros sobre esta mesa o somos tres personas en esta entrevista, son enunciados verdaderos o falsos? Yo creo que lo primero que tenemos que partir estudiando es el hecho de que todos los animales, no solo los seres humanos, exploran su entorno y tratan de hacer representaciones de ese entorno. Si no hicieran representaciones más o menos confiables de ese entorno, entonces esos animales difícilmente sobrevivirían. Por ejemplo, si un animal estima que un cierto tipo de comida es beneficiosa para él y trata de alimentarse con ella y en realidad ese alimento no es comida, si no es un veneno, el animal muere. Entonces los animales que no saben diferenciar en su entorno distintos aspectos y no saben hacer representaciones que aunque sea aproximadamente son correctas, difícilmente tienen alguna chance de sobrevivir. Así es que la mayor parte de los animales han aprendido a tener representaciones del mundo en las cuales reconocen depredadores, reconocen fuentes de alimentos, reconocen en general lo que les es beneficioso y en general lo que les es perjudiciar. Cuando los animales más evolucionados empiezan a desarrollar sistemas de lenguaje, esos esquemas de representación que antes estaban simplemente a un nivel de la parte cortical del cerebro, pasan a expresarse a través de sistemas lingüísticos y en esos sistemas lingüísticos se hacen afirmaciones, o sea, se producen oraciones que son oraciones aseverativas, afirman algo acerca de un estado de cosas del mundo. Por ejemplo, hoy en la ciudad de La Plata está lloviendo, o por ejemplo, como dijimos, hay un par de libros sobre la mesa, o el Sol es una estrella alrededor de la cual los planetas del sistema solar realizan órbitas elípticas y muchos otros enunciados que podríamos llegar a formular. Entonces surge la pregunta de si esos enunciados se corresponden o no a la realidad. O sea, podría ser que yo afirmo, por ejemplo, que hay un pozo en esta habitación, una forma de verificar si eso es verdadero o falso, sería que yo camine por la habitación y si me caigo en el pozo y desaparezco en ese pozo, bueno, evidentemente el enunciado era verdadero, o decimos por convención que es verdadero, para poder saber cómo clasificar ese enunciado frente a otro enunciado que afirma lo mismo, pero cuando camino no me caigo en ningún lado. Entonces eso lleva a un concepto intuitivo de verdad y falsedad por correspondencia. ¿Por qué digo por correspondencia? Porque parecería haber una correspondencia entre el lenguaje y la realidad externa o extralingüística, que si esa correspondencia es fiel, decimos que el enunciado es verdadero y si no lo es, decimos que el enunciado es falso. O sea, estas ideas muy simples son lo que dieron lugar a la llamada teoría de la verdad por correspondencia, que esencialmente es la teoría de la verdad, mucho más perfeccionada que esto que he dicho yo, que se utiliza en ciencia. En ciencia tratamos de obtener no solo representaciones arbitrarias, sino representaciones verdaderas del mundo. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que esperamos que esas representaciones que hacemos del mundo nos sirvan para describirlo correctamente, hacer predicciones y por lo tanto saber cómo manejarnos en él sin cometer errores y sin correr peligro. Entonces, en última instancia, esa correspondencia es efectiva si nos permite realizar los objetivos que nos proponemos. Todo esto se puede formalizar mucho más, por supuesto. Podemos, por ejemplo, establecer criterios para la asignación del valor de verdad a un enunciado. Tarsky, famosamente, en la década del 30, desarrolló criterios para asignar valor de verdad a enunciados en sistemas formales. Esos criterios esencialmente son criterios de una verdad no por correspondencia, como se suele a veces confundir, sino por coherencia, porque son siempre criterios para asignar lenguajes en metalinguajes. O sea, siempre son relaciones entre enunciados de distintos lenguajes. El gran problema de la teoría de la verdad por correspondencia es cómo los enunciados en los metalinguajes adquieren también su valor de verdad para poder ser usados, para corroborar los enunciados del lenguaje. Y eso implica toda una teoría, a su vez, de cómo, a través de la experiencia, y en particular de la experiencia guiada, que es la de la ciencia, uno puede llegar a, a través de datos, verificar enunciados del metalinguaje, que a su vez hacen verdaderos o falsos los enunciados de los lenguajes. Entonces, todo esto es un ámbito muy interesante, muy rico, donde en algún momento entra la experimentación, porque si no hubiese un contacto con la realidad a partir de la manipulación de algún elemento de la realidad, no podríamos construir esos enunciados verificadores, que, bueno, nos llevaría a una teoría que no podemos explicar en detalle en un ámbito como este. Pero lo que quiero dejar claro es que es posible asignar valores de verdad a los enunciados siempre en forma relativa, lo cual no quiere decir subjetiva, relativa a una base de datos experimentales que obtenemos por determinados procedimientos. Eso hace que, por ejemplo, algo que en algún momento consideramos verdadero, sobre la base de una cierta experiencia, si esa experiencia cambia, el valor de verdad del enunciado puede cambiar. Porque, insisto, siempre es relativo a una base de datos. Yo creo que, sí, que creo que quizás Darío Z se refería, básicamente por su background, ¿no?, a cierto idealismo, ¿no?, ya platónico, o inclusive un poco más allá, en el cual existe algo que no puede conocerse. Ya es una postura metafísica, ya es como que para... que entra mucho con lo que se da en las academias argentinas, que es una metafísica y además es una metafísica científica, es una metafísica que no tiene ningún tipo de comprobación, ningún tipo de experimentación, incluso por números. Entonces queda simplemente en la elucubulación, en la conjetura. Me gustaría desarrollar un poco este tópico, ¿no? Y después, por otra cosa, en términos de lo que hablabas vos, de los datos, se suele cuestionar, más que nada desde el ámbito de las ciencias sociales, más desde la parte populista, las estadísticas. Porque las estadísticas siempre tienen que tener variables que son escogidas por el investigador. Entonces se malinterpreta variable por manipulación y falsedad, por subjetividad, estas dos cosas. Bueno, hay varios aspectos en los que mencionás. Por un lado está el tema de la metafísica y yo dudo que las afirmaciones de Stein Schreiber se limiten solamente a los enunciados de la metafísica. De hecho, en mi opinión, los enunciados de la metafísica no son incontratables. A diferencia, por ejemplo, de los positivistas lógicos de los que hablamos en la entrevista pasada y a los cuales, ustedes saben, yo respeto mucho, dentro del ámbito de la filosofía científica, la metafísica no es excluida. Al contrario, yo diría que es la parte esencial de la filosofía científica. Pero eso no quiere decir que sea arbitraria, que sea una cuestión de opinión. O sea, el método de contrastación de las teorías metafísicas es diferente del método de contrastación de un enunciado aislado o del de una teoría científica. Que tampoco es simplemente el método de contrastación de una teoría científica y evaluar enunciado por enunciado contra la realidad. Nunca evaluamos directamente una teoría contra la realidad, sino que evaluamos modelos que construimos de aspectos muy parciales de la realidad con muchas hipótesis auxiliares que nos permiten hacer una evaluación que siempre es parcial de la teoría. Por eso es que es muy difícil refutar completamente una teoría. En el caso de las teorías metafísicas, que son teorías muy generales acerca de la realidad, yo creo que el criterio de validez es doble. Por un lado, es similar al que se usa en matemática, donde en matemática lo que importa no es la contrastación contra los hechos, sino lo que importa es la coherencia interna. O sea, que el sistema sea esencialmente consistente. No vale lo mismo crear una metafísica completamente absurda de ángeles y de chamanes y de fenologías cuánticas que van flotando por ahí que una metafísica inspirada por la ciencia. Ahora, los criterios de contrastación de la metafísica son diferentes de los criterios de contrastación de la ciencia. Yo estaba haciendo mención a que cuando uno contrasta una teoría científica no lo hace enunciado por enunciado de la teoría, porque hay infinitos enunciados y además las teorías no producen enunciados singulares, producen enunciados generales. Lo que uno hace es crear un modelo en base a la teoría y probablemente en base a otras muchas teorías enunciados adicionales y lo que se hace ese modelo es representar un aspecto muy parcial de la realidad y ahí se hace un experimento para contrastar ese aspecto. Por eso es muy difícil mostrar que una teoría es completamente falsa, porque pueden fallar muchas cosas en ese proceso. En el caso de una teoría metafísica, en cambio, los criterios son diferentes. Por un lado tenemos los criterios de consistencia interna, como en la matemática. En la matemática lo que buscamos es que el sistema sea consistente, que todo enunciado del sistema sea consistente y decimos que enunciado es verdadero solo si es obtenible bajo operación de deducción de un sistema cerrado consistente. Ahora, en el caso de una teoría metafísica, un requisito esencial es la consistencia. Si hay inconsistencia dentro de las teorías metafísicas, la teoría metafísica creo que puede desecharse. Eso equivaldría a decir que es falsa. Ahora, hay otro aspecto importante, porque una metafísica no es simplemente un juego de la mente. Una metafísica es un intento de dar una visión muy general de cómo es el mundo y de cómo funciona. Y por lo tanto se tiene que asentar sobre una articulación de los distintos conocimientos que aportan las ciencias individuales, que sí tienen estos métodos de contrastación que hablábamos antes. Entonces, cuán consistente es una teoría metafísica con las distintas ciencias individuales y los conocimientos que aportan las distintas ciencias individuales es el otro criterio esencial de validación de las metafísicas. Así que yo no creo que las metafísicas sean arbitrarias o que no vaya para ellas un criterio de verdad. Es un criterio de verdad más complejo que en el caso de las teorías científicas y que en el caso, por supuesto, de los enunciados singulares. Pero sin embargo, si queremos ser agentes racionales tenemos que tener un criterio de evaluación. No da lo mismo la metafísica de Heidegger, por ejemplo, que la metafísica debunge. Son cosas completamente diferentes. Y si hemos tenido que decidir entre una y otra tenemos que tener herramientas para hacerlo y eso es perfectamente posible si sabemos de lo que estamos hablando. Obviamente, si no entendemos nada, por supuesto, no vamos a poder elegir una de otra. En este ataque a la verdad que se ve en muchas humanidades y muchos filósofos actuales también vemos generalmente un ataque hacia la objetividad. Se dice, por ejemplo, que la objetividad no existe, que la objetividad es una quimera, que la objetividad es una ilusión. ¿Cuál es su posición acerca de la objetividad? ¿Cómo podría definirse? Y si es posible alcanzarla. Bien, primero quisiera decir unas palabras sobre esa actitud que mencionan del ataque a la objetividad y decir que no existe la objetividad. Decir que no existe la objetividad es una forma de decir que las, digamos, todas las opiniones son básicamente equivalentes porque todas son subjetivas y no hay razón para decir que un elemento, un sujeto es mejor o peor que otro. Si no, sería simplemente un argumento ad homina. Entonces yo creo que eso es el fruto de un terror al conocimiento, un terror a tener que estudiar seriamente la naturaleza, tener que estudiar seriamente la realidad, lo cual es extremadamente difícil. Llega una enorme preparación. Requiere dominar lenguajes formales, requiere hábitos de disciplina intelectual que la mayor parte de las personas no están dispuestas a hacer a lo largo de su vida. Entonces, digamos, una forma de poder mantenerse en un ámbito académico y poder seguir discutiendo a pesar de que haya personas que tengan una abrumadora superioridad en cuanto a conocimientos, en cuanto a metodologías y en cuanto a perspectivas de los problemas que están hablando otras personas es simplemente descalificarlas diciéndole que no existe la objetividad, que lo que ellos dicen no tiene más valor que lo que están diciendo ellos mismos y eso elimina toda posibilidad de discusión. Es más o menos lo que decía Isaac Asimov sobre el miedo al conocimiento, ¿no? Es un terror. Yo no diría que es miedo, es terror. Yo tengo esa experiencia directa. O sea, cuando uno empieza a hablar con personas que tienen esa clase de actitudes rápidamente entran en un estado como de pánico y caen rápidamente en las agresiones personales. El primer paso es acusarlo a uno de... Bueno, sí, de cientificista. O positivista. O positivista, como decíamos en la otra entrevista. Y con eso tratan de descalificarlo y de acortar ahí la discusión porque es una estigmatización. Es como cuando a uno le dicen de derecha o cuando uno quiere hablar sobre la corrupción y dicen se le doblan todo y entonces no se puede hablar de corrupción porque se supone que uno es un subnormal, etcétera, etcétera, etcétera. Es un método de discusión muy común que consiste en rebajar al otro para hacerse el que uno no tiene por qué discutir con él. Claro, Isaac Asimov, por ejemplo, decía que ese pensamiento se basa en la creencia de que democracia significa que tu ignorancia es igual de válida que el conocimiento. Sí, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso que decía Asimov. Y es extremadamente triste. Yo entendería que eso se dé entre una discusión de personas un poco pasadas de copa a la salida de un partido de fútbol. Es absolutamente aterrador y creo que es un síntoma más de la pavorosa decadencia cultural que vivimos en Argentina y se vive en muchos lugares del mundo, lamentablemente, que esas cosas se digan en ámbitos académicos. Claro, y estos ataques justamente vienen de lo que se conoce como la filosofía irracionalista, ¿no? A mí me gustaría saber su opinión sobre de qué hablamos cuando hablamos de razón y de racionalidad. ¿Qué es la razón y qué es la racionalidad? Bien, pero no también de responder a su pregunta anterior, pero usted me preguntó ¿qué es la objetividad? Y yo antes, digamos, pedí un momento para explayarme sobre el uso que se hace de la supuesta no existencia de la objetividad en ámbitos académicos. Ahora quisiera decir unas pocas palabras sobre qué es la objetividad y por qué pienso que la objetividad no solo es importante, sino es esencial para la supervivencia de la cultura. Y cuando digo cultura, quiero por extensión también decir la civilización en la cual vivimos. Si no hubiese elementos y patrones objetivos para discernir entre los diferentes discursos, las distintas proposiciones, las distintas propuestas, entonces, esencialmente, estaríamos en lo que llama Feyerabend un anarquismo epistemológico. Todo esencialmente es lo mismo que todo. Es lo mismo vacunarte que no vacunarte. Es lo mismo que te tomes un avión que que vayas caminando. Es lo mismo que tengas estadísticas sobre la pobreza en tu país que que no las tengas y un largo etcétera. Seguir por ese camino, por el camino de la no existencia de la subjetividad, yo creo que es catastrófico para cualquier civilización. ¿Qué es la objetividad? La objetividad simplemente es la posibilidad de establecer el valor de verdad, aunque más no sea aproximado de un enunciado, de una teoría, de una conjetura, de una opinión, en forma independiente de las opiniones de un sujeto particular. ¿Cuál es la forma de lograr eso? Bueno, primero tratar de eliminar al sujeto de la evaluación. Ustedes me dirán, bueno, pero siempre cualquier experimento lo va a hacer un individuo. Sí, pero que lo haga un individuo no quiere decir que su subjetividad y su visión personal de las cosas vaya a contaminar el experimento. ¿Cómo se logra que esa contaminación que puede ocurrir no ocurra? Teniendo protocolos y métodos estrictos. Entonces, el tener una metodología permite que se elimine en buena medida la subjetividad que podría llegar a contaminar los experimentos por los cuales se verifican las distintas aseveraciones. Pero aún eso no alcanza. Además, necesitamos distintas corroboraciones por distintos agentes de los mismos enunciados. ¿Por qué? Porque el valor de verdad de un enunciado tiene que ser invariante frente al cambio del evaluador. Porque la realidad es independiente de cualquier concepción subjetiva de la misma. Entonces, toda la batería que la ciencia ha desarrollado para establecer valores de verdad, para asignar valores de verdad, es extremadamente compleja precisamente por eso, porque busca la eliminación de cualquier subjetividad. Y aún así, cada tanto, aparecen noticias que resultan ser falsas incluso en los ámbitos científicos porque algún elemento subjetivo se ha colado. Pero inmediatamente saltan. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos completamente independientes y antagónicos incluso que están permanentemente monitoreando lo que hacen nosotros para descubrir cualquier error producido? Ya sea, por una no planificación correcta o incluso por una interpretación subjetiva de algún elemento que no queda completamente cubierto por la metodología. Entonces, es posible como ideal alcanzar la subjetividad, la objetividad, tenemos una enorme batería de procedimientos para hacerlo no son infalibles pero la experiencia es que nuestro sistema conceptual está funcionando razonablemente bien en esos sentidos como lo muestra el enorme progreso que logra la ciencia. Ese progreso es objetivo y se puede cuantificar de muchas maneras con muchos estimadores y en muchas áreas distintas. Y previo a llegar hasta la parte de la razón había algo que había quedado atrás que era el tema de la estadística. Justo habías nombrado que habría como una especie de corrección de pares también corrección de expertos testabilidad sobre algunas cuestiones. Existe un problema en Argentina que es el del INDEC por ejemplo que son estadísticas que durante un cierto periodo no existían o estaban adulteradas estaban corruptas. El problema del INDEC actual es que tampoco son estadísticas muy fiables porque agua por ejemplo exposición de agua potable se mide a partir de que la persona incluso tenga agua potable fuera de la casa. Entonces todas las provincias tienen casi un 99% de agua potable y no tienen agua potable dentro del terreno por tubo por ejemplo que es la forma moderna de tener agua potable y de otra manera la pobreza se mide por ingreso es decir uno puede vivir en una casilla o rancho y no tener agua potable pero tener un ingreso alto aún así las estéticas del INDEC no son cuestionadas entonces ¿cuál es la actitud que se debería tener frente a este tipo de construcciones? yo creo que de a poco se está avanzando a tener patrones internacionales que se basan en las distintas experiencias en los distintos países en los distintos ámbitos en los cuales se levantan estadísticas para tratar de minimizar los elementos arbitrarios en este caso no hablamos de subjetividades sino hablamos de ciertos parámetros que son esencialmente arbitrarios que si uno los cambia un poquito cambia el resultado significativamente de la estadística como por ejemplo sucede con los gráficos de disminución de la pobreza si ustedes cambian la definición de lo que es un pobre por ahí por unos pocos dólares por mes el gráfico cambia de forma sustancial entonces hay un uso muchas veces que es intencionalmente político de las estadísticas haciendo un montón de manipulaciones de pequeñas variables que producen grandes cambios a fin de mostrar resultados lo más favorables posibles a una cierta posición política y eso se puede evitar por cómo uno puede hacer simulaciones hoy en día de poblaciones y de muchas otras cosas y puede estudiar el impacto de pequeños cambios en las distintas variables en los resultados generales entonces lo que va a tratar de utilizar es un rango de parámetros de valores para los parámetros donde se fijan las variables que definen pobreza que definen un montón de cuestiones en un ámbito en el cual el impacto en el resultado global sea mínimo entonces eso se puede hacer y es un estudio científico se puede cuantificar y demás ahora si no se hace yo creo que es un defecto de los distintos organismos que tienen la obligación de implementar la estimación más objetiva posible de los datos y de los indicadores que se da al gobierno que es esencialmente el material con el cual después se deberían diseñar las políticas del país ¿no es cierto? uno no puede intentar modificar en nada un país si no lo conoce y esos datos son los que nos permiten conocer creo que gran parte de la desconfianza que tiene el público general hacia la ciencia y hacia los científicos se debe en gran parte justamente a esto la manipulación de datos por ejemplo por instituciones políticas y también me parece por una distorsión que genera de la ciencia los propios medios de comunicación ¿no? hablamos de cómo se usan parámetros arbitrarios para modificar las estadísticas hablamos de noticias falsas esto cree que afecta considerablemente la opinión pública sobre la ciencia y genera también los auges de los movimientos anticientíficos ¿cuál es su opinión al respecto? estoy de acuerdo digamos la opinión que tiene el gran público de la ciencia es extremadamente pobre en general no saben qué es la ciencia suelen asociar ciencia a algunas manifestaciones y solo algunas de la tecnología lo cual es una roca rafal pero en general no entienden qué es la ciencia y si a eso agregamos la desinformación intencional que se produce desde grupos que deciden fomentar pseudociencias que deciden fomentar religiones la falta la falta de propia deformación en ciencia y en tecnología de los políticos y de las personas que diseñan las políticas que se aplican en los países no solo en la Argentina sino prácticamente en buena parte del mundo desde Estados Unidos hasta Brasil ¿no es cierto? uno escucha hablar a los presidentes de esos países y se da cuenta que son iletrados científicos ¿no? entonces el resultado de todo ese combo es que la gente simplemente no sabe qué es la ciencia y la asocia a una actividad superflua que cuesta algo de dinero y que sus resultados son catastróficos sin darse cuenta que toda la vida moderna se asientan resultados producidos por la ciencia y en ningún momento se asientan sobre resultados producidos por las llamadas pseudociencias o por ideologías o por otras o por religiones o por religiones o creencias irracionales es un problema es un problema de la transmisión de cómo es la obtención en el mundo actual del conocimiento válido a el gran público que hace que el gran público no sepa evaluar ese conocimiento como hablábamos en la otra entrevista eso no es universal hay países donde eso sí ocurre hay países donde el público tiene un claro conocimiento de que la mejora de sus calidades de vida se debió a la aplicación correcta de tecnologías basadas en la ciencia yo les di el ejemplo de China pero podría mencionar más podría mencionar Corea podría mencionar Singapur podría mencionar Japón todos esos son países que han tenido la peculiaridad podría mencionar Alemania son países que han tenido la siguiente peculiaridad son países que por una razón u otra fueron destruidos parecieron enormemente y en un lapso de tiempo extremadamente corto pudieron pasar a gozar niveles de vida relativamente altos y eso claramente fue resultado de una aplicación feliz de ciencia y tecnología guiada por una política que podríamos calificar de ilustrada con sus pros y contras digamos han tenido idas y venidas no es que fue un camino lineal pero en el público ha quedado un respeto por la ciencia que aún hoy es perfectamente visible yo les comentaba ejemplos personales yo voy a Alemania y la tarjeta que me dan dice Herr Professor Doctor si voy al supermercado y saben que soy Herr Professor Doctor como dicen ellos te tratan de esa manera con una enorme reverencia porque valoran el conocimiento y lo que el conocimiento les ha permitido Alemania hace 70 años era un páramo bombardeado Japón hace 70 años era nada era nada directamente era tierra tabula de raza hoy son países son potencias industriales en el mundo China pudo sacar 300 entre 300 y 400 millones de personas de la pobreza y las puso en una clase media que tiene un poder adquisitivo significativamente mayor que la clase media que la clase media argentina y así digamos hay otros ejemplos en Asia esto es muy común porque Asia creció muy rápido gracias a la implementación efectiva de políticas científico-tecnológicas lamentablemente en América Latina esto no es así claro justamente le quería preguntar cómo es hacer astrofísica en tiempos de terrarianismo hace poco se dio una charla en la UNLP en la facultad de astrofísica donde de astronomía perdón donde fue necesario justamente hacer una respuesta a los movimientos terraplanistas que por ahí se lo subestima pero están creciendo preocupantemente yo hace poco en la facultad me he cruzado con un alumno diciendo por ejemplo que todos los videos de la NASA son falsos que todos los videos de la estación espacial se hacen en una pileta donde los astronautas nadan cómo ve esta situación tan preocupante digamos tenemos un auge terrible en las reproducciones de los videos de youtube de videos donde la gente dice que la tierra es plana donde la gente dice que no existe el espacio exterior que vivimos en un domo antes bueno existían las hipótesis o los delirios de que la tierra era hueca por ejemplo pero de pasar a una tierra hueca a una tierra plana se ve una especie de progreso o mejor dicho de retroceso cultural que a mí por lo menos me parece preocupante no sé cómo lo ve usted es alarmante y es muy triste además sobre todo en un país como la Argentina que culturalmente ha tenido una tradición venturosa a partir de Sarmiento somos un país que ha logrado producir premios nobles de eso en ciencia más premios nobles en ciencia que cualquier país hispanoamericano incluyendo España misma premios nobles que generaron la investigación que lo llevó a ese reconocimiento en este propio país como es el caso de Hussein en condiciones extremadamente limitadas o Leluar el caso de Milstein es un poco diferente porque si bien se formó aquí sus investigaciones las hizo en Inglaterra pero como sea tenemos una fuerte tradición científica podría nombrar muchas personas realmente significativas de la ciencia que se han formado y han trabajado en la Argentina ahora como de esa tradición caemos en esto yo creo que ha habido una caída estrepitosa yo diría a partir de los años 90 principios de los años 90 en ese sentido creo que ha habido una catástrofe una implosión del currículum que se enseña en los colegios primarios y secundarios se ha empezado a ver a la ciencia como simplemente un gasto innecesario y por otro lado en los ámbitos académicos se ha empezado a proliferar un discurso que en los años 60 por ahí en algunos lugares del primer mundo como Estados Unidos sobre todo en California tenía algún eco en la época de la cultura kipi digamos cuando tiene el auge de las doctrinas de Feyerab del New Age pero eso rápidamente allí desapareció y si usted se fija en las principales universidades del mundo todavía siguen estando en Estados Unidos y en Inglaterra ahora aquí eso no desapareció eso pegó muy fuerte en los años 60 incluso en la academia a través de personajes nefastos como Karl Barsacki y se siguen repitiendo los mismos dogmas una y otra vez mezclados con las cuestiones estas que decíamos hoy de que no existen las verdades o cuestiones del imperio que ver la ciencia como una forma de imperialismo que viene del norte cosa que sostenía Barsacki la idea de que hay que crear una ciencia nacionalista del sur y autóctona distintas manifestaciones de una especie de desintegración cultural que en última instancia cuando ya llega a las etapas terminales empieza a producir eso gente que cree en el terraplanismo gente que cree en las cosas más disparatadas que debajo de la piel de algunas personas de reptiles y todo eso ayudado por las redes sociales o sea las redes sociales tienen aspectos muy buenos permiten comunicar a gente diferente por ejemplo yo no los hubiera conocido a ustedes si no hubiese sido por una red social claro esto se transmite por una red social pero que pasa frente a este tipo de material frente a material cedido de National Geographic de la NASA Science Nature que tienen excelentes programas que mirarlos a veces requiere un poco de esfuerzo requiere pensar hay otros que son totalmente sensacionalistas y rápidamente se reproducen mucho más y eso produce un daño enorme entonces yo creo que una asignatura pendiente si queremos producir una revitalización de la cultura en particular en los países latinoamericanos que es lo que nos toca a nosotros es tener un poco más de acción sobre los contenidos de las redes sociales eso es lo que hablamos con el ex ministro de educación Filmus claro bueno en algún momento yo creo que va a tener que haber yo no diría censura pero si un sistema de calificación de tal manera que uno sepa lo que se está exponiendo sin tener que parar tiempo mirando montones de cosas para ver si realmente son potables o no de la misma manera que una película se estrena en el cine a veces tiene calificación bueno en Argentina no sé cuáles son pero R o RPG o XX o X perdón para las más fuertes bueno lo mismo podría haber desde un punto de vista cultural una calificación de los materiales que están disponibles en en Youtube o en Facebook o en las distintas redes sociales de tal manera que no sea simplemente impune decir cualquier cosa si uno quiere decir cualquier cosa bueno tener una calificativa que corresponde bueno esto es una estupidez entonces el que le gustan hacer estupideces podría ir pero no por lo menos no se podrá engañar a gente que está buscando cuestiones tratamientos dignos de cuestiones importantes no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y...